El despertar para mí no sólo significa que podamos tener una oportunidad más de vida diaria, sino también reflexionar y generar aquellas ideas claras y certeras que tengo como hombre de principios y valores. Es tiempo de mirar hacia un mejor mañana para nuestra ciudad y por nuestras familias. Para lograr ese futuro necesitamos trabajar unidos, con responsabilidad, compromiso, pasión, sencillez. Y juntos lograremos el bien común para el bienestar de nuestras vidas. Te propongo ser parte de una transformación conjunta para el futuro de Coaxacualcos, que escuchemos y gobernemos para todos, desde el diálogo hasta la concordia. Por un nuevo comienzo Gonzalo Presidente